¿Cómo se puede recuperar el lote 88, quitárselo al consorcio y comprometerlo para el mercado interno, no para la exportación? Sin que ellos se vayan, sin que dejen de invertir. En segundo lugar, hemos logrado que el Congreso apruebe una ley de masificación del gas y la creación de un fondo de solidaridad para la gente más pobre que hoy día está pagando 30 o 35 soles por un balón de gas doméstico. Este fondo va a permitir abaratar el consumo de gas, ostensiblemente, en un 50%, es lo que estamos previendo. Todo esto se está haciendo, tal vez silenciosamente, pero de manera firme, porque esa es la voluntad y esa es mi decisión que he impuesto en el Consejo de Ministros, y en eso están los ministros comprometidos. Y algo más, quiero decir, en este esquema de trabajo estamos consolidando a una empresa nacional, que es Petro Perú, no como una empresa de segunda o tercera categoría, va como socio principal en este proyecto, para lograr en poco tiempo que Petro Perú sea una empresa de carácter internacional, que pueda competir en los mercados internacionales. ¿Cómo se va a recuperar el gas del OT-56 para exportarlo? Ingeniero, ahí estuvo el anuncio del presidente Ayuntumala, va a recuperar el OT-88 por fin, después de dos gobiernos que dijeron que lo iban a hacer y que finalmente no pasó nada. ¿Cómo tomó usted el anuncio, considerando antes que nos decía ese tema de cómo se decidió finalmente tomar el gas del OT-56 para exportarlo, y que una parte del OT-88 sirviese para garantizar este proyecto de exportación? No, no, complementarse. Complementarse, a pesar que estaba destinado originalmente al mercado interno. Para el mercado interno. ¿Qué cosa hemos perdido como país en estos 18 años por no haber tenido ese gas del OT-88? A ver, le doy un ejemplo. Año 2007, ¿no es cierto? Al Estado le habían dicho que teníamos muchísimo más gas, y ojalá sí hacía, que gas sobraba. Entonces el Estado peruano, a través de sus más altas autoridades en el sector y a nivel de la nación, pidió inversiones en gas. Hubo incluso un evento internacional muy trascendente en el que se invitó a inversiones en gas. Hubo un llamado a Petroquímica y vinieron hasta seis postores. Seis empresas dispuestas a invertir y las inversiones estaban en el orden de los mil millones de dólares por empresa. Es decir, si a las seis le hubiéramos dado gas, las seis hubieran invertido. Pero dijeron que no se podía darles a las seis, que solamente se podía una determinada cantidad. Eso era un clarinazo, era una alarma clarísima de que no había tantísimo gas. Hace cinco años. Estamos hablando de hace cinco años, ¿cierto? Cinco años en los que han venido diciendo, no, si hay gas, el problema no es que falte gas y todo el tema. O falta transporte. Falta transporte. Siempre hay un juego de esa naturaleza. Pero estas empresas iban a tomarse el tiempo necesario para que hubiera transporte y todo. Total, de las seis empresas le dieron a uno, a una quedó una segunda a la que le ofrecieron la mitad de lo que pedía. Esta segunda empresa aceptó, pero se fatigó con las esperas, idas, vueltas y se cansaron de gastar y dejaron nada. Quedó solamente la primera. Y de la primera de ellas, que yo sepa en todo el tiempo que ha pasado ni siquiera se ha puesto la primera piedra. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? A esto le agregamos el caso de una empresa distribuidora de gas para la región de Ica que ganó un concurso que se hizo una licitación. Ganó la concesión. Esto fue durante el gobierno anterior y ya debería estar operando en estos momentos en una extensión bastante grande. ¿Por qué no lo hizo? Porque tampoco le dieron el gas. Entonces siempre era la respuesta, lo que falta es el transporte, el problema es la capacidad de transporte. Pero el hecho es que han pasado años. Le pongo un tercer ejemplo. Hay una central termoeléctrica que se inauguró y el día de la inauguración el gerente de la empresa tuvo que decir, estando el presidente de la república allí en el acto, que estaban operando con gas prestadito que les había dado cálida porque no tenían contratos de gas. Y se habían lanzado la inversión porque lo último que pensaron que iba a faltar en el Perú era gas. Y sin embargo no lo recibieron y no sé si hoy lo tenga todavía, creo que todavía no lo tiene. Y tenemos ahorita mismo dos empresas que están en cola, estas ya por el tema de transporte. O sea que en este momento si es que no se hubiese hecho ese contrato, que fue hecho con mentiras además, o si se hubiese logrado renegociar esto antes, en este momento podría haber en el sur del país una industria petroquímica o desarrollada o en camino de desarrollarse. O sea, esos dos, esa cantidad que se comprometió, esos 4.2, porque son tanto los de lote 56 que tenían las mismas condiciones de lote 88, es decir, fueron reservas probadas encontradas por la Shell. Y Perú Petro le dio el tratamiento como si fuera inversión de riesgo donde iban a ver si es que existía o no hidrocarburos. Uno le puede dar a dedo a alguien, eso permite hacerlo la ley en el caso de Perú Petro, cuando se trata de exploración, es decir, no se tiene la certeza de si hay o no hay. Por eso existe el riesgo, pero cuando es explotación no se puede dar a dedo, menos en esas condiciones. Y eso se hizo, ¿no? Y yo le conté hace poco que hay una persona, un funcionario de Petro Perú, que sí fue condenado a tres años de prisión, que no tiene nada que ver con estas cosas y por cosas muchísimo menores y quizás hasta injustas. ¿Por qué el Congreso nunca se atrevió a hacer una investigación seria? El Congreso tiene los documentos en los cuales se demuestra que los documentos que se llevaron en su momento al Congreso, para justificar la exportación tenían afirmaciones que eran falsas, decían que había reservas probadas por tantos millones cuando no existían esas reservas. Así es, y cuando se unaudita los documentos que sí existieron en esos momentos, ve que esas no eran las cifras, no se falsearon cifras. Se falsearon cifras. Se jugó con conceptos. Hay unos informes de empresas del consorcio de Plus Petrol que decía que no estaba de acuerdo con la exportación del gas. Sí, hay también documentos de esa naturaleza. Pero a lo que voy es, ¿por qué políticamente en el Perú, o sea, yo, este tema en un país desarrollado hubiese llevado a la cárcel a mucha gente? ¿Por qué en el Perú no pasa nada? ¿Qué le parece si miramos la portada de que viene? En verdad, pasa por todos lados, disculpen. Esa es la respuesta. Sí, pero es que, digamos, esto ha pasado en un lugar de Madre de Dios alejado de repente, pero esto ha pasado aquí en el Congreso, hay gente que ha levantado la voz mucho, no voy a decir nombres, y que a la hora de promover algo, ha dicho ya mejor no hagamos nada, hay que dejarlo por ahí nomás. Han habido comisiones que se han hecho que nunca han terminado, han habido discursos como el del presidente García, este fue el discurso del 2009, me parece, ¿no? Cuando habla sobre camisea, valdría la pena, si no es el del 2009, no es el del 2009, fue el penúltimo que tuvo, ¿no? Donde tiene conceptos clarísimos sobre el tema, pero nunca le pasó nada a nadie. Y bueno, este gobierno heredó el problema y ahí a la pregunta que me hizo, me parece bien que el presidente Humala sea consecuente con su promesa, que haga todo el esfuerzo por honrarla. A mí me consta que he hecho el máximo esfuerzo por honrarla y tiene toda la intención de honrar sus promesas y ahora lo tenía que hacer, lo tiene que hacer salvando vallas que son difíciles, porque mantener las reglas de juego es mantener la credibilidad del Perú. Una cosa que es fundamental para el país, el respeto a los compromisos, buenos o malos, y cómo negociar dentro de esas condiciones es difícil. Ahora, por los anuncios que se han hecho, aparentemente ya lo han logrado, al momento creo que hay que creerlo, y hay que esperar unos días para constatar el resultado y luego conocer los detalles. Ahora, ese punto que mencionas es bien importante, porque él ayer en la entrevista misma, cuando habla sobre la realidad minera, dice, hemos hecho el tema de la realidad minera, lo hemos logrado sin imposición, negociando, porque hay que darle estabilidad al país, no afectar la imagen. Considerando que esa lógica debería aplicarse en este caso, seguramente se va a anunciar que se ha recuperado el Lote 88, pero técnicamente lo más viable es, si eso se hiciera en ese estricto sentido, el proyecto de exportación sufriría. Entonces, debe haber en realidad un esquema intermedio que se ha encontrado. Claro, lo que le puedo decir es que ambas cosas se hicieron así porque me tocaron a mí, o sea, la renegociación minera me tocó a mí, ¿no es cierto?, y la renegociación de camisea me tocó a mí, y yo fui quien les dije al presidente, y le pedí al presidente que lo hagamos en la forma que él ahora lo está anunciando, porque era la mejor forma de hacerlo, y teníamos allí argumentos para empujar los resultados. Ahora, ¿qué es lo difícil de esto?, ¿en qué nos estrellamos? Hay una inversión de 3.800 millones de dólares, de esos 3.800 millones de dólares hay una parte del gasoducto, que es un gasoducto que sirve porque transporta el gas, no importa si va a ser exportación o mercado interno, cumple su función y tiene quien se lo pague, el gas que va a ser transportado. Pero hay otra parte que necesita funcionar para poderse pagar, que es la planta de licuefacción de gas. Entonces, teóricamente podría licuefactarlo y dedicarlo al mercado interno, pero el mercado interno no tiene la capacidad de absorber esa producción y en los plazos en los que requiere. Entonces, si esa planta no opera, no hay forma de pagarla, y si no hay forma de pagarla no sé qué pasa con la empresa y no sé qué pasa con las deudas. ¿Y con el Estado peruano? Porque le pueden meter un juicio al Estado peruano por ese tema. Si es que el Estado lo hiciera. ¿Con razón además? Con razón además porque al margen de cualquier cosa fueron representantes del Estado peruano los que firmaron los contratos y sabían lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Entonces, pero escuché en las declaraciones del presidente también que el respeto a los compromisos, etcétera, etcétera. O sea, esto no es a la mala. Me parece bien esa parte del anuncio. Lo que yo no entiendo, lo que me es difícil encontrarle una explicación, y por eso habrá que aguardar las explicaciones, es la forma en la que se ha logrado que sin que el gas pase por la planta de Melchorita, Melchorita se pueda apagar. Entonces, no es una solución que desmonten a Melchorita y se la lleven a otro lugar. No, claro, eso no es claro. Eso no funciona. Eso afectaría la imagen del país en este momento de manera importante. O sea, si se hace a la mala, sí. Claro. Pero si se hace por acuerdo de partes, no veo por qué. Entonces, habría que ver cuáles son las condiciones para ese acuerdo de partes. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Una respuesta rápida. El presidente habló a raíz de esta recuperación de bajar nuevamente el precio de los combustibles. Hay una equivoca. ¿Qué pasa ahí? O del GLP en particular. Claro, pero ya se había anunciado una reducción de 5 soles con anterioridad. Sí, creo que hay un error en la precisión de los términos. Creo que unos términos se están refiriendo al gas natural y otros términos se están refiriendo al GLP. A los dos les está llamando gas y por eso la confusión de los términos. Claro, o sea, se debe referir al gas natural en realidad. O sea, yo no creo que el gas natural se pueda bajar más. Hoy día... Es barato. El de Estados Unidos es más barato que el nuestro. El Henry Huff en Estados Unidos está hoy día a 2.23 dólares millón de BTU. ¿Y ya? El más barato del consumo masivo que es para electricidad en el Perú está por encima de 2 dólares 50. O sea, que se podía bajar algo ese. No, porque es de esos 2 dólares 50 y un dólar 50 que es en selva y un dólar que es transporte hasta línea. O sea, para efectos del mercado donde se consume, lo que sería el equivalente a un Henry Huff. No en boca de pozo, sino en el sitio donde van a estar los consumidores. Entonces, ¿qué se podría bajar? ¿El gas? Yo creo que el intento es bajar el precio del GLP. Y ahí creo que hay un error en el tema de la masificación del gas. Hay conceptos en colisión. Yo le quiero comprometer, si es que se puede, si se sabe en la semana cuál es el acuerdo final, el próximo lunes que nos acompañe para que nos explique el acuerdo. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado acá. Con mucho gusto. Gracias, David. Vamos a una pausa y volvemos para hablar del especial de poder sobre las 6 ciudades que van a despegar en el Perú. Volvemos. ¡Muchas gracias! Los jueves, el Mundo de las Tablas, en Sala Llena, con Eduardo Drenson. Los miércoles, el Mundo Culinario, en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el Movimiento Musical Underground, en El Vicio, con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene, con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godón. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto, con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del Mundo del Espectáculo y la Parámbula, en Entrometidas, con Patricia Salinas y Marisa Chinó. Los jueves, un programa sobre programación. Es webmix, con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de géneros, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Tienidador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia, con Guido Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia, con Diego Sarra. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con Igualdad de Género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, El Mundo de las Tablas. Sala llena con Eduardo Adrián Cérez. A las 8, Internet en la actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Conjuntura y Sociedad, en Cuéntame Otras con Fernando Viva. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, Conducta Impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Bien. ¿Quieren saber cuáles son las siguientes ciudades que van a despegar en el Perú? Adriana Roca se los va a contar ahora en esa entrevista. Estamos con Adriana Roca, que es coordinadora editorial de... Siempre le hago charla de la revista, lo que pasa es que trabajo acá, disculpen. De la revista Poder, que ha cumplido 3 años. Y hemos preparado, Adriana Roca ha liderado el equipo que ha preparado este informe especial sobre cuáles son las ciudades que van a despegar después de Arequipa, Trujillo y Chiclayo, que ya se ha hablado bastante de ellas. Todos sabemos que están en un boom económico. Así que queremos contarles un poquito de este especial. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá por primera vez. Gracias. Esperamos que sean muchas veces más. Cuéntanos un poco cómo se llegó a definir que... Perdón, ¿cuáles son las 6 ciudades y cómo se llegó a definir que eran esas 6 ciudades que iban a despegar en los siguientes años o que ya estaban en proceso de despegue? Bueno, déjame te cuento un poquito de la edición. En realidad la idea de hacer un especial sobre las próximas 6 ciudades que iban a despegar nace cuando estábamos haciendo un análisis de cómo celebrar el tercer aniversario de poder en el Perú. Entonces lo que queríamos era no solamente celebrar la consolidación de la revista en el Perú, digamos que ya tiene 3 años en el mercado, sino que queríamos celebrar el Perú, queríamos celebrar la descentralización por la que viene atravesando el país y queríamos celebrar ese crecimiento y así afirmar, digamos, la firme convicción que tiene la revista en el crecimiento del Perú y en el desarrollo por el Perú. Entonces lo que se nos ocurrió era mirar un poco por dónde venía ese crecimiento en el país. Entonces lo que hicimos fue mirar, bueno, Lima obviamente ha crecido muy fuertemente en los últimos años, luego vienen las ciudades que en retail llaman las ciudades secundarias. El retail y son, digamos, el negocio de comercio, supermercados, centros comerciales. Supermercados, tiendas por departamento, tiendas, claro, centros comerciales. Entonces lo que en el mundo del retail dicen es que está Lima como foco, luego tienen las ciudades secundarias que son Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo y luego vienen las terciarias. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de esas ciudades terciarias, analizar un poco cuál era el tamaño de mercado de esas ciudades y decir, ok, de las top 10 siguientes terciarias, cuáles son las que tienen más perspectivas de crecimiento y cuáles son las que tienen realmente proyectos de sostenibilidad. O sea, que no estén solamente enfocadas en una actividad económica, sino que tengan una diversidad de actividades que les permitan crecer en el tiempo. Entonces lo que encontramos es que las seis ciudades eran Chimbote, Ica, Suyana, Tacna y Huancayo. Huancayo y Cusco. Y Cusco. Y Cusco. Entonces esas eran las seis. Que Cusco fue la sorpresa como al final que apareció ahí, ¿no? Así es, así es. Que fue interesante. Sí, porque digamos Cusco la teníamos un poco casi olvidada. Habíamos visto, previsto que era Iquitos la que iba a entrar en vez de Cusco, pero en realidad Cusco tiene muchas más posibilidades de crecer porque tiene un mercado más grande, más dinámico y no está tan aislada como está Iquitos, ¿no? Iquitos, claro. Que Iquitos el principal problema era, como tú dices, el aislamiento de... Claro, que no tiene conexión con el país, salvo el tema aéreo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de... Por un tema de tiempo, hablemos, por ejemplo, en Tacna. Cuéntanos qué está pasando. Porque Tacna fue como que nos sorprendió lo de Tacna. Sí, sin duda. Tacna, mira, te cuento. Tacna es un caso muy especial. Tacna tiene un canon minero muy alto y tiene una población relativamente pequeña. Entonces, lo que les llega a las personas es bastante... Es un monto de dinero bastante grande. Entonces, eso permite que haya bastante riqueza. Es el tema de que, o sea, como que la obra de inversión pública que se ejecuta por más que el gobierno regional sea ineficiente, se siente más que en un departamento que es mucho más grande. Claro, exacto. Está mucho más concentrado en un espacio pequeño y en una población más pequeña que en otros departamentos con poblaciones más grandes y una eslografía más grande. Entonces, genera riqueza en el bolsillo de la gente por las obras públicas, etc. Y luego tienes dos temas centrales. Uno, evidentemente, es la minería. Tienes varios proyectos mineros grandes. Uno es el de los Brescia, que está desarrollando, digamos, cerca la frontera con Chile. Luego tienes todos los proyectos de Southern. En Moquegua también tienes varios que comparten, digamos, temas geográficos con Tacna. Y luego tienes un tema muy curioso, que es la llegada de muchos chilenos a Tacna. Vienen a usar cualquier cantidad de servicios y eso ha dinamizado la economía de una manera impresionante. Por ende, se ha desarrollado toda una rama, digamos, de servicios médicos. Tienes mucho comercio y tienes una variedad, digamos, de temas de entretenimiento bastante interesante. Yo voy a darles solamente un dato adicional de Tacna para que el resto lo lean en la revista. Que es que incluso en el Hospital de la Solidaridad de Tacna, debo decir que Tania Misangel, que está acá atrás de cámara viendo esa entrevista, fue la que encontró estos datos. Y fue quien viajó a Tacna a recopilar esta información. Encontró que los chilenos incluso cruzaban la frontera para ir al Hospital de la Solidaridad. Hay una tarifa para chilenos en el hospital. E igual, como les da la cuenta, miles de chilenos van a atenderse en este hospital. Suyana. Ahí hay un par de factores. Tú cuéntanos cuáles son esos dos factores. En Suyana, a ver, Suyana la visité yo. Y la verdad es que es un caso muy, muy especial. Es una ciudad que está a menos de una hora de piura. Por ende, hay mucha conexión entre ambas ciudades. Es una ciudad que era agrícola. Y es una ciudad que viene siendo como el segundo polo de desarrollo del agro después de Ica. Es como que muchas de las personas que hubieran podido estar en Ica están migrando hacia Suyana por la buena calidad, digamos, que tiene la tierra, por el agua, por las condiciones del clima. Y por qué no tiene el problema del agua que te indica ahora. Justamente por eso. Entonces tienes dos temas relacionados al agro que vienen desarrollándose. Uno es todo el tema del etanol. Tienes a Cañabraba, que es el grupo romero, que tiene una plantación bastante grande de 7.000 y pico hectáreas en el Valle del Chira. Y luego tienes a los de Maple Energy, que también están haciendo toda su fábrica y su plantación de etanol. Entonces ese va a ser como el polo de desarrollo del etanol en el país. Y luego tienes las agrícolas más tradicionales como Camposol, que tiene uvas, tienes bastantes plantaciones de mangos. De hecho tienes toda la producción de banano orgánico. Está, digamos, gran parte se desarrolla en Suyana. Y es bien interesante porque han logrado juntarse y acopiar gran parte de la producción y vendérsela a la norteamericana Dole, que es una de las más grandes comercializadoras de plátano en el mundo. He comenzado, de las 6 que se mencionan en la publicación, he comenzado con las dos ciudades en realidad de menor tamaño de mercado. Porque fue la que, claro, uno siempre piensa en las grandes ciudades. Y de hecho en el ranking estas dos aparecían abajo. Pero terminaron metiéndose porque eran más sostenibles en el tiempo por las razones que ha contado Adriana. Porque están diversificadas en diversos rubros. En el caso de Suyana que está muy cerca a Piura, eso le da acierto. Es más, se dice que va a terminar consolidada como ciudad de repente en el mediano plazo con Piura, ¿no? Claro. O sea, el tema en Suyana es que está tan cerca a Piura que lo más probable es que termine siendo como un suburbio, digamos, agrícola de Piura. Y que termine juntándose. También el tema del comercio viene muy fuerte en Suyana. Pero sí hay que mencionar que, digamos, Piura como departamento es uno de los departamentos más pobres del país. Todavía tiene una tasa de 45% de pobreza. Entonces ese va a ser un reto bastante importante que va a haber que superar, ¿no? ICA. Ese es relativamente más sencillo, pero cuéntanos un poquito. ICA. Existe un gran debate sobre ICA. Muchas personas la ubican como una de las secundarias, como si ya se hubiera desarrollado. Como si fuera Arequipa, Trujillo, Piura. Claro. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que todavía está dentro de las terciarias porque tiene un tema de crecimiento caótico que, de hecho, lo comparten todas las ciudades. Ese es como un factor común en el crecimiento de todas. Todas han tenido un crecimiento abrupto, rápido, desordenado. Entonces eso obviamente ha tenido impactos en que no existe orden, digamos, vehicular, no hay transporte público ordenado. Existe en todas las ciudades un desborde de mototaxis que es impresionante, ¿no? Y bueno, ICA es uno de los casos de este crecimiento desordenado, ¿no? Y estaba el tema además que ICA, a diferencia de las demás ciudades principales o secundarias, como le llaman, está recién consolidando la infraestructura principal de que debe tener toda ciudad. Me refiero a aeropuerto, un puerto, una carretera de acceso relativamente rápido. Claro. ¿El aeropuerto estaba por allá? El aeropuerto, de hecho, está en Pisco. Está en Pisco. La concesión la tiene aeropuertos del Perú. Es uno de estos... No, no, sigue, sigue, sigue. Es un aeropuerto que en realidad va a recibir vuelos internacionales. Luego tienes dos concesiones portuarias, por concesionarse, volver a redundancia. Una es el del puerto de Pisco y la otra es en Marcona. De hecho, Marcona tiene la gran ventaja de que es uno de los aguas con mayor profundidad en toda la costa peruana. Entonces, de concesionarse, podrían entrar barcos que hoy no pueden entrar, por ejemplo, al Callao, porque no tienen la profundidad necesaria. Entonces, por ahí podría exportarse muchos productos petroquímicos, podría exportarse gran parte de los temas agrícolas que se producen hoy en ICA. Y sí, ICA, digamos, viene creciendo mucho por todo el tema agrícola y porque hoy tiene una oferta comercial muy, muy atractiva. Entonces, eso ha sido una de las cosas importantes. Bien, como ya sacó el tiempo, solamente voy a decirles que en la revista van a encontrar por qué Huancayo va a despegar, por qué Chimbote va a despegar y por qué Cusco va a despegar. Pero además hay, al final de la publicación, cuatro ciudades que deberían despegar, a ver si me acuerdo, que son Loreto, que ya hablamos que tiene un problema de infraestructura, que son Huánuco, que puede ser una ciudad que a día le dé la sorpresa, leen la revista por qué, Cajamarca, que ya sabemos el problema que tiene, que es el tema del conflicto social, pero debería ser una ciudad que despegue y se me va una. Juliaca. Y Juliaca. Que Juliaca, en realidad, tiene la gran ventaja de tener un tamaño de mercado muy grande, pero la informalidad es de tal nivel que eso es lo que pone en duda su viabilidad como un crecimiento sostenido en el largo plazo. Bien, Adriana, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ti. El siguiente mes que salga a poder volveremos a conversar seguramente. Gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con Mirko Lauer para conversar más sobre la parte política de lo que fue ayer la entrevista que concedió el presidente Ollantumala a Panorama. Volvemos. Y todos los jueves, conéctate en la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical Underground. En el vicio, con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación. Es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa. Enoye lo que te conviene con Eduardo Alívia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista. Con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia. Con Diego Sato. Y solo por Mula TV.